Cuatro claves para vivir mejor, está sacado del libro 12 reglas para la vida, lo podés poner ahí en YouTube, lo encontrás, pero te lo voy a hacer a mi manera esto, primero se lee el libro y después hace un crecimiento de idea, cuatro claves para vivir mejor. Mirá, acá te tengo que ser muy sincero en esto, conozco bastante el tema en esta parte, el autor habla de que tener alta la serotonina y con eso no, iba a decir no se jode, no se puede decir no se jode, bueno te lo digo, tener alta la serotonina, cuando vos tenés un proyecto, tenés un proyecto y ese proyecto se te viene abajo, perdés económicamente algo que querías mucho, normalmente estás secuestrado por la tristeza, ¿entendiste lo que te digo? Te secuestra la tristeza y no le encontrar la salida, esa escena que te describí recién, no encontrar la salida al momento que estás viviendo, estás perdiendo serotonina. La serotonina vas al psiquiatra, hola, hola doctor, ¿cómo le va? Y el psiquiatra lo primero que te va a recomendar es una floxetina, recaptado de la serotonina, es la droga de la felicidad, es un neurotransmisor. Ahora, la idea es, tenés que tener alta la serotonina, ¿por qué? Vamos a suponer, hay gente que camina más, camina medio ahí agachadito, así, bueno, esa gente media tristona está, estás perdiendo serotonina. Plantate derecho y con los hombros hacia atrás, dice el autor, ¿por qué? No es que tenga que ir sacando pecho siempre, pero en una actitud ganadora como el león, ¿viste el león la actitud que tiene? Siempre, siempre da e inspira respeto, bueno, esa es la actitud que dice el autor, tenés que tomar, menos serotonina, más ansiedad, más estrés, más depresión. Y el lenguaje fundamental de cómo vos te hablás, y el día es una porquería este día, ¿y qué voy a hacer este día? En este laburo ya no doy más, mi vida no tiene sentido. Todo eso le da señales al cerebro, al dar señales al cerebro, el cerebro dice, y sí, la verdad que la está pasando mal este tipo, ¿eh? Entonces perdés serotonina, cuando perdés serotonina, entrás en la etapa de la depresión. No te olvides que hay un síndrome que se llama síndrome SEDA, síndrome SEDA de ansiedad, depresión y estrés. O sea, lo voy a escribir, mirá, porque si no, ni yo me voy a acordar acá. Síndrome del SEDA, síndrome de estrés, depresión y ansiedad. Cuando entrás con esto, perdés la serotonina. Vamos a hablar claro en esto, tiene que haber un ambiente de alegría, y no podés decir vos, bueno, está en un ambiente de tristeza, y vos tenés que tener ese poder de la inteligencia emocional para transformarlo en alegría y pensar que la vida no se termina en un problema. Hay un millón de salidas. Lo que pasa es que vos te metiste en la cabeza que querés una sola salida, y ahí está el problema. ¿Quedó claro esta parte? Creo que acá dice, la mente, acá puse, crea que te sientes bien. Sabemos perfectamente, vos, yo, el tutor, el encargado, sabe todo el mundo, que la mente, el inconsciente, no distingue la realidad y la fantasía. Le tenés que hacer creer que estás bien. Vos decís, Alberto, ¿cómo hago? No tengo un mango, me duele todo el cuerpo. Sentite bien. Yo el otro día estuve en una clínica, haciéndome una resonancia magnética, ahí me pasé mirando gente, y están todos tristes, cabizbajos, meditabos. ¿Por qué? Y bueno, porque no escucharon este video. A pesar de que te duelen las rodillas, la cintura, vos tenés que decirle a la mente, estoy bien. Porque si vos te estás en la plena queja, y no te curás nunca. El que se queja, no se cura nunca. Porque una queja trae la otra queja y no va más. Bueno, más no te puedo decir. En Palermo, acá es un lugar muy lindo de la capital federal, hay un grupo de gente que hace terapia de la risa. Vos decís, ¿qué haces? Sí, reúne gente y dan la vuelta por Palermo, y un tipo cuenta chistes. Y cuenta chistes y eso genera serotonina. Bueno, cada uno hace lo que quiere. Yo te digo que este punto es fundamental, por eso que estoy haciendo este video. El segundo punto me apasionó, el segundo punto. Trátate a ti mismo, trátate a ti mismo como a alguien, como a alguien quien eres responsable de ayudar. Trátate a ti mismo como a alguien que eres responsable de ayudar. O sea, vos te estás asociando a vos mismo. Normalmente, ¿qué hace la gente? Es más fácil recetar un buen consejo a los demás que a nosotros mismos. Es más fácil recetar un consejo a los demás que a nosotros mismos. Le decís, no fume, mirá que esta semana el cigarrillo. Y vos estás fumando. No, no, no. No fume marihuana, lo que sea, porque eso es una droga. Y sin embargo, vuelvo a cés. O sea, vos te es más fácil recetar a los demás que a vos mismo. El psicólogo que escribió el libro, responsabilidad de él, dice por acá que la raíz de este problema, que nosotros le aconsejamos lo mejor a los demás, pero nosotros no lo hacemos, es que en el fondo nos odiamos, dice el autor. Es terrible la palabra. Nos odiamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Y bueno, porque sabemos que lo que le recetamos al otro, nosotros no lo podemos hacer. Por lo tanto, por acá anoté, inconscientemente, dice el autor, no merezco ser ayudado. Yo no merezco ser ayudado. Sí voy a ayudar a los demás. Para mí es tarde ayudarme. Yo ya aprendí todos los vicios habidos y por haber. Por lo tanto, estoy en este problema. Me conozco tanto que esto no lo voy a poder hacer. Pero voy a ayudar al otro. Por eso el autor lo que trata en esta segunda clave es, tratate a ti mismo como alguien quien eres responsable de ayudar. Ayudate a vos mismo. Yo te recomiendo, mirate al espejo y decís, mirá, ché, tengo que mejorar el aspecto, porque va a ser otro día. Me voy a comprar una remera distinta, me voy a vestir distinto, voy a empezar a leer un libro en voz alta, no se lee en voz baja, en voz alta para mejorar el tono de voz. Vos sabés que cuando la gente te escucha hablar, automáticamente te define todo. Segundo, quedó claro, ¿no? El tercero es apasionante. Hazte amigo de gente que quiera lo mejor para ti. Hazte amigo de gente que quiera lo mejor para vos. Y yo me pregunto acá, acá el autor habla mucho del tema, pero ¿quién quiere lo mejor para vos? Yo estoy a hacer un... Está la excepción, la excepción está en tu familia. Los abuelos, los padres, los hermanos, y después vamos al otro campo. Puede haber una envidia entre los hermanos, algún padre con problema con el... Bueno, está la excepción. Pero realmente, hazte amigo de gente que quiera los amigos. Los que quieren mejor para vos son los que te nombran recién. Ahora, acá el autor dice, hazte amigo, no habla de la familia. Entonces vos tenés que buscar amigos. Y yo encontré esta, que es la famosa sinergia. Porque vos podés tener tu pareja, que tu pareja a vos te ve tomar, tomar un vaso de vino, dos, tres, cinco vasos de vino, y no te dice nada, es evidente que no es una persona que te quiera mucho. Si vos te ve que estás haciendo algo mal, que la panza cada vez te crece más, tenés una panza de embarazado, y tu pareja no te dice nada, evidentemente que no es una buena consejera. ¿Qué quiere que te diga? Tenés amigos. Yo te pongo una frase. Si vos querés generar enemigos, superá a tus amigos. Lo encontré por algún libro. Lo que tenés que buscar es esto. Vos te establecés metas, y tenés un amigo, tenés otro amigo, tenés que hacer sinergia. Entre los dos, entre los tres, una persona levanta un tronco, dije el otro día, dos levantan tres. La sinergia es justamente esa fuerza que une al resto y la potencia. Por lo tanto, personas que piensan igual que vos, es evidente, te va a ayudar porque está en el mismo proyecto. Si vos estás en la universidad estudiando, y te enganchás con gente que te dice, ¿para qué estás estudiando? Total, el que estudia igual no consigue laburo. Sacátelo de encima a ese tipo. Te lo voy a repetir. Estás estudiando, te estás matando, no vas a jugar al fútbol, no vas a estar al lado, y los demás te dicen, ¿para qué te vas a dar? Total, un ingeniero maneja un taxi. Sacátelo de encima a ese tipo. ¿Me entendés? Son tipos tóxicos. La tercera, me estoy enojando, me estoy enojando. La tercera, muy bien. Hay gente que lo veo en los comentarios, uno, dos, tres, que le toco a la fibra íntima, se siente tan identificado, que se enoja. Se enoja porque vos le estás diciendo la verdad. Esto no es un video para la gente, dice, qué bien. No, no, acá, la realidad. Y la cuarta, la cuarta, está interesante la cuarta, la palabra del libro, te digo. Comparate con quien eras vos ayer, comparate con quien eras vos ayer, no con quien es otra persona hoy. En palabras simples, comparate hoy con él, la persona de ayer. Es decir, Alberto hoy, con el que fue Alberto ayer. ¿Va bien ahí? Y no me comparo con otra persona. Antes que me olvide, normalmente en algunos colegios, no sé en todos, en algunos colegios, generalmente, para no generar frustración en la gente, a todo el mundo lo aprueban. Entonces, la meritocracia no va allí. Entonces, claro, es que lo aprueban a un año, lo aprueban al otro año, cuando realmente iba el uno allí. Y bueno, dice, total se va a sentir mal, porque se va a comparar con el otro, y el otro como estudia, este no caza una, cuando pasaron 18 años, ya la vida no es esa. El peor daño que le hicieron en el colegio es ese, nivelar todo de la misma manera, para que no se sienta mal. Pobrecito, para que no se sienta mal. No, no. Vos tenés que mejorar. Entonces, vos te comparás con lo que fuiste ayer. Ahora te digo algo importante. Es decir, te iba a decir algo, a los 18 años, ya la vida te empieza a juzgar. Este va, este no va, este va, este no va. Y la vida es así después de 18 años. No hay alternativa. Ya el tronco está crecido, y bueno, es así. Entonces, ahí es muy difícil escapar. Entonces, por este lado, acá vemos que en la comparación con el crecimiento que haces vos, con vos mismo, eso es lo ideal. Por lo tanto, creo que estos cuatro consejos, vamos a repasarlos. La serotonina, por un lado, para la principal, tratate bien, tratate bien, buscá a los amigos que hagan sinergia con vos, y en la comparación, comparate con vos mismo el día de ayer. Es fundamental que vos notes un crecimiento, pero tenés que tener paciencia, porque si todos los días te lees 10 hojas de un libro, al otro día te va a leer, te va a salir 11 hojas, al otro día 12 hojas. Yo generalmente tengo uno de los hobbies, veo las películas de Sherlock Holmes, me interesan esas intrigas, hay gente que le gustan cosas así, a mí me gusta todo lo que me aporte algo que ayer no sabía. Y el aporte es, terminamos acá esta historia, vamos a seguir con los faltan 8 más. en este caso creo que te lo hice fácil, lo tenés que escuchar otra vez esto, lo tenés que escuchar otra vez. Suscribite a mi canal, creo que te está aportando bastante esto, yo lo de la celotonina, dale bola, cuando te agarra la celotonina que la perdés, y el psiquiatra se hace así, durante 5 años no salí de ahí, entonces cuidado con el ambiente que estás en ese tema, el resto lo sabés, pero más o menos, hay mucho para hablar sobre el tema, pero más o menos lo tenés. Suscríbete a mi canal, si te agarra la campanita para notificaciones, haces los comentarios que quieras, los comentarios tienen que ser que te salgan del corazón, sin desvalorizar lo que dice el otro. La gente confunde algo que me reía, oye un chico, yo dije el otro día, porque acá hay algo muy importante, que lo iba a decir, me había olvidado, si vos sacás, en un año, en la secundaria, en tercer año sacás, desaprobás todas las materias, por ejemplo, en cuarto año, todas las materias, hay una tendencia, se estableció una tendencia en tu vida, dos puntos hacen una tendencia, vas directamente para el fracaso, porque cuando vos tenés una pareja, la tratás mal, a la otra pareja la tratás mal, ya establecí una tendencia, ya este tipo es golpeador, este tipo no sirve, o sea, dos puntos hacen una tendencia, entonces cuando vos sabés que el día anterior, no estudiaste, hoy no estudiaste, se estableció una tendencia, mañana tampoco vas a estudiar, y hay uno acá, un chico que, dije el otro día, en un video, que el vago de la secundaria, normalmente repite la vagancia, todos los años, y va a ser vago toda su vida, y un chico me dice, no, lo que pasa es que en mi colegio, los tragas, porque el traga en el colegio, mal o bien, estudian todos, se reciben, dan un título universitario, me dice, no, porque en mi colegio, lo que se recibieron, realmente son unos boludos, porque yo lo que me decía, la excepción no hace a la regla, eso es lo que confunde, y eso es más inocente el comentario, la excepción no hace a la regla, si es verdad, que generalmente, para qué me voy a extender, ya entendiste el tema, tampoco vamos a aclararla uno por uno, bueno, y esperemos, a mí los cursos que me permiten hacer esto, es el de oratoria, el de programación neolingüística, el de cómo conocer a la gente, las técnicas de persuasión, a mí me dan, y leo muy rápido, yo lo dije mil veces, al leer muy rápido, hablo muy rápido, cuando alguien quiere hacer un reel de mi video, le resulta difícil, porque hablo rápido, y no me doy cuenta a veces, yo tendría que hablar más pausado, hola, cómo les va, ustedes saben que hay que tener alta la serotonina, y sabés que ya el otro te sacó, ya es aburrido, bueno, veremos en otro video, y con ganas, y esperando los ocho restantes, no?